En primer lugar, situar un poco el contexto. Euskal Herria Bildu contribuyó a que fuera desalojado del gobierno español la derecha. Lo hizo por higiene democrática y sin ninguna contraprestación, porque entendía que tenía que actuar con responsabilidad, al igual que lo había hecho anteriormente, en Gasteiz para que Maroto no gobernara o facilitando un acuerdo para el cambio en Nafarroa. Y, por tanto, esa es la voluntad de Euskal Herria Bildu, actuar con responsabilidad y actuar de esta manera. Evidentemente, hoy ha sido una primera presentación, la del proyecto de presupuestos, que el lunes se va a presentar con más extensión y podremos ir conociendo más detalles. Evidentemente, analizaremos al detalle ese documento, igual que analizamos la situación política que se vive en el Estado. En política, difícilmente el texto va desligado del contexto y todo ello lo tendremos en cuenta. Y no os voy a ocultar que ya veníamos mostrando nuestra preocupación, pero que en los últimos tiempos ha aumentado esa preocupación, porque vemos un proyecto y una intención clara de apostar por algunos sectores de la derecha española por la involución antidemocrática en el Estado. Y eso nos preocupa sobremanera. Dicho esto, nuestro objetivo, como no, siempre es la defensa de los derechos nacionales y sociales de la ciudadanía vasca. Y, por ello, trabajaremos también a la hora de analizar este proyecto de presupuestos. Y, por tanto, toda nuestra disposición a conversar, a hablar y a ver cómo podemos avanzar en ambas claves de cara a los intereses de la ciudadanía vasca. Nuestra disposición está ahí. El Gobierno es evidente que también está preocupado por ese contexto que definía, pero no puede, por ello, pedir cheques en blanco. Si quiere conseguir los apoyos, sabe que tiene que hablar, que tiene que conversar, que tiene que ponerse en contacto con cada una de las fuerzas políticas. Y, desde luego, Euskal Herria Bildu quiere reiterar su voluntad absoluta a hablar y a dialogar y a ver cómo se le responde a la situación que vivimos en la actualidad.